¡Muchas gracias! Y con la premisa de tratar de lograr la clínica del artista, la inclusión de los artistas y de todas las personas que hacen vida en el maravilloso mundo de la industria, desde el que recoge el cable hasta el director, pasando por el talento artístico que da la cara, las personas que te maquillan, el señor que te reparte el café, todos los que tuvieran la posibilidad de tener una clínica para nosotros, nuestros familiares. Una de las propuestas, otra de las propuestas es el seguro de vejez, para nadie es un secreto, si usted está trabajando puede pasar 20, 30 años en este negocio y de repente no lo llaman más nunca, usted se muere de hambre, esa es la realidad. Y un poco sorprendido con algunos compañeros porque es un grupito minúsculo, lamentablemente a veces se tergiversan las cosas, nosotros ese día dijimos que no nos importaba si usted es amarillo, si usted es verde, si usted es blanco, que vinieran con nosotros porque a todos nos interesa. Este es nuestro premio, es para todos independientemente de como pensemos, más allá de nuestras ideas políticas, de nuestra ideología política, de nuestras preferencias políticas, existe una realidad y es que si no estamos unidos, pues estamos muertos y unidos somos mejores, pero hay gente que no lo entiende. Fíjate Roberto, en ese ruido de prensa tú decías es que somos un grupo de actrices, de actores, de artistas, que somos parte de esa mayoría del pueblo venezolano, de esa mayoría que eligió. Yo dije exactamente así, las mayorías de este país decidieron un día el rumbo que querían transitar y nosotros no podemos estar de espaldas de esa mayoría porque para nadie es un secreto que la posición dentro del mundo artístico que hemos logrado cada uno de nosotros los presentes ese día ahí y ahora les digo quienes fueron los que estuvimos todos presentes ahí, llegamos ahí por el aplauso de ese pueblo, de esas mayorías y nosotros en compañía de esas mayorías y en compañía de un proyecto que creemos que es de un proyecto de inclusión, que es un proyecto donde todos tengamos una igualdad de oportunidades, pues nos sumamos entonces de la mano del gobierno nacional y dije que yo estaba completamente convencido que después del 14 de abril de 2013, una vez electo como presidente de la República Bolivariana el señor Nicolás Maduro, pues entonces nosotros íbamos a contar con todo su apoyo y yo creía fielmente en eso y ni siquiera conocía al presidente. Ni él jamás había hablado con el presidente, o sea yo me he arriesgado, le dije mire yo estoy seguro que voy a contar con ustedes porque el presidente Hugo Chávez era artista, declamador y cantaba y era ocurrente y yo estaba seguro que iba a apoyar a los artistas, acaso es un secreto que en este país el deporte está apoyado, que está apoyado las artes escénicas, que está apoyado cuando se hacían tantas películas en este país. Hay un proyecto de 30 películas en camino, de generar oportunidades de empleo para todos, de que se acabe esa rosca que nos está asfixiando, de que abramos los ojos, de que entendamos que si no nos unimos esto se perdió. Pero fíjate que hay un tema y es que resulta que si algún artista se declara o asume posición con respecto a la oposición de este país, es bueno, es visto como un intelectual, un personaje importante, pero resulta que si algún artista se va a favor de la revolución bolivariana, a favor del gobierno nacional y de las políticas de inclusión, resulta que ese artista es un carifado. Mira, es una locura, es una locura lo que está pasando. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el diputado Pedro Carreño y me estaba comentando que el candidato de la oposición había ido a Estados Unidos para qué, para decirles que mire, yo quiero ser presidente de Venezuela. Y entonces un grupo de personas allá le dijeron, muchachos tranquilícese, porque Venezuela necesita un hombre maduro. Y bueno, nos reímos, pero es una verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Si usted se identifica con el gobierno nacional, eres marginal, eres ignorante, eres bruto, particularmente con toda humildad me gradué de economista y decidí dedicar mi vida a esto que hago, al mundo artístico, porque es mi vocación, es lo que me gusta. Pero no me considero ningún ignorante por apoyar un movimiento o apoyar a una persona. Entonces cuando tú ves esos grados de intolerancia, de ataque, si usted se mete en mi cuenta de Twitter, arroba rmsuto, usted se dará cuenta que jamás en mi vida he insultado a una persona porque diga que es de fulanito o es de menganito o está apoyando algún proyecto. Si no entendemos que todos somos venezolanos, que tenemos el mejor país del mundo y para ser una patria grande, primero tenemos que ser grandes nosotros mismos y convocar al entendimiento, a la unión, al respeto, a la tolerancia, pues no nos daremos cuenta nunca de que estamos es para atrás y para atrás. Fíjate, Roberto, acá Yesenia Pino escribe a través de la cuenta de Twitter, bueno, un sinnúmero de preguntas, comentarios para Roberto Mesut y voy a leer solo algunos por cuestiones de tiempo. Ella dice, buenos días, pregúntale a Roberto por qué él se declara públicamente en apoyo al comandante en este momento que no está físicamente. Bueno, yo te voy a decir una cosa, quien me conoce a mí sabe de mis tendencias políticas desde hace años para acá, hace rato. Ahora, cuando yo salgo a la palestra pública, si ven bien mis declaraciones, si ven bien lo que pasó ese día allí, yo no es que salí gritando, mira, yo soy chavista, aquí estoy yo. No, señores, hicimos un grupo, un movimiento independiente en pro de tratar de lograr una clínica para el artista, una clínica que atienda a todas las personas que hacen vida en la industria de las artes, de la televisión, del teatro, de la radio, de la prensa. Por eso cuando yo veo a algunas personas que no entienden que el llamado no es en favor de cuatro personas que se atrevieron a dar la cara buscando prebendas personales. Estamos hablando en nombre de muchos que no se atreven a hablar, de muchos que se quieren sumar y no se han atrevido pensando, y si me uno a ti, Roberto, y entonces no me llaman para el papelito y no me dan el trabajito. Yo les dije, yo ese día se los dije. Se lo han dicho. Se los dije, señores, pues entonces que nos voten a todos, pues no habrá más televisión en el país, porque si nos unimos todos para reclamar lo que es justo por el bien colectivo, independientemente que usted crea un proyecto político o no, es inevitable, nos van a tener que escuchar y no nos pueden votar a todos porque hay que seguir haciendo televisión, ¿verdad? Roberto, si han sumado luego a ese pronunciamiento del día a día. Me ha llamado un gentido de compañeros artistas y desde aquí les digo, cuenten que van a ser incluidos. No se trata de que usted piense igual que yo, se trata de que nos unamos para lograr tener una mejor televisión. Éramos reconocidos en el mundo como el país de las mujeres bellas y el petróleo y las telenovelas. Hoy en día no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué nuestra televisión hizo así en vez de seguir para arriba? Está en nuestras manos rescatarla. ¡Gracias!